Y nos vamos a la ciudad imperial. La proliferación de ambulantes en algunas arterias de la ciudad, como la calle General Buendía, dificulta el tránsito de peatones. Así lo denunció la regidora de dicha comuna, Rina Cornejo. La regidora de la Municipalidad Provincial del Cusco, Rina Cornejo Muñoz, solicitó al Ejecutivo en pleno el informe sobre las estrategias que plantea la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial del Cusco para erradicar el comercio ambulatorio, en vista que existe proliferación de ambulantes en las arterias como General Buendía, Cruz Verde, Pera, entre otras. Han empezado a apostarse los diferentes ambulantes en las diferentes arterias de la ciudad del Cusco, especialmente alrededor del mercado central y del mercado de cascaparo. La concejal también hizo referencia a que a inicios de la presente gestión, todavía con Marina Sequeiros, Mariano Baca, además a la presente gestión, hizo una advertencia sobre el incremento de ambulantes. Sin embargo, hasta el momento no se ha desarrollado ninguna acción para evitar esta invasión. Hace dos, tres años, nosotros hicimos esa advertencia en esa época, ¿no? Fue primero a la señora Marina Sequeiros, luego al señor Baca, y ahora último, o sea, este último año, al alcalde Luis Flores. ¿Por qué? Porque bastó que dos o tres personas se apostaran, y eso advertimos, iban a seguir sin número de personas, y difícilmente los peatones pueden transitar. Ustedes saben que difícil, perdón, difícilmente se ha erradicado el comercio de todos esos lugares, y ahora estamos con los mismos ambulantes, con el número de ambulantes dentro de todas esas arterias, y esto no puede ser posible. ¿Por qué? Ustedes saben que difícil, perdón, difícilmente los peatones, y esto no puede ser posible.